de la ciudad de Alciere. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alciere. Como todas las semanas estamos analizando un tema, un tema que ha sido noticia y que sigue siendo noticia y generando reacciones a nivel centroamericano. Les saluda Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias de C24 ya estamos activados para presentarles esta nueva edición de Alciere. Hoy tenemos dos invitados especiales, el exdiputado opositor y miembro del Frente Amplio por la Democracia en Nicaragua, Eliseo Núñez y también a la señora Aide Castillo, ella es miembro de el Consorcio Panorama Electoral también en Nicaragua. Ellos van a estar hoy con nosotros analizando este tema que tiene que ver con los recientes resultados de las elecciones municipales en Nicaragua. Vamos a saludar al señor Eliseo Núñez, diputado opositor, miembro del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenido, señor Eliseo. Aclarando que fui diputado en el periodo pasado y destituido por el régimen de Ortega. Actualmente seguimos luchando porque regresa. Así es, y también recibimos y le damos la bienvenida a la señora Aide Castillo de el Consorcio Panorama Electoral en Nicaragua. Bienvenida, señora Aide. Muchas gracias. La vemos con una camiseta de batalla, ¿no? La batalla que llevan adelante ustedes en este proceso de también como observadores, aunque no estaban prácticamente autorizados, pero participaron como observadores, el Consorcio Panorama Electoral, señora Aide. Sí, nosotros pues lastimosamente nuestro Consejo Supremo Electoral no quiso acreditarnos a como no han acreditado ninguna observación, digamos, independiente, a excepción, pues, de la mesa de trabajo que han establecido con la OEA y que ellos, más que observación, hablaron que era una misión de acompañamiento. Señora Aide, también tenemos a Eliseo Núñez, él es miembro del Frente Amplio por la Democracia. Señor Eliseo, difícil trabajar este día de las elecciones, de verificar el procedimiento, de cómo se desarrollaron. Básicamente, lo que signó las elecciones fue la abstención. Nosotros pensamos que más de un 80% de la población se abstuvo de votar, y eso puede soltar bastante familiar para muchas democracias de América Latina, sin embargo, tomar en cuenta que es una democracia nueva y que no se participó antes de que Ortega colapsar el sistema electoral, graba en el 70%, aún en elecciones como estas que son municipales. Entonces, el 80% de abstención, lo que dice es que hay un rechazo profundo, no solo al sistema electoral, sino también al régimen de Ortega. Así es, ese tema de la abstención, vamos a analizarla más adelante. Ahora quiero invitarlos a que juntos veamos esta información que tiene que ver con los últimos resultados oficiales emitidos por el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, que tiene que ver con los datos de cómo el presidente Daniel Ortega y su partido llegaron a alzarse con 135 de las más de 150 alcaldías que hay en Nicaragua. Vamos a verlo. El presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, brindó el tercer y último informe con los resultados de las elecciones municipales realizadas el domingo 5 de noviembre y con un escrutinio del 98.7% de las juntas receptoras de votos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 135 alcaldías de las 153 que hay en todo el país. Entretanto, el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo 11 alcaldías, mientras que Ciudadanos por la Libertad ganó en seis municipios. Según los datos del Consejo Supremo Electoral, en los comicios municipales participaron 2 millones 15 mil 124 personas, lo que representa una participación del 51,7%. De estos 2 millones 15 mil 124 votos que es 100%, 1 millón 937 mil 873, 96.17% son votos válidos, 77 mil 251 son votos nulos, que es el 3.83%. A pesar de las cifras oficiales, la oposición nicaragüense ha denunciado ventajismo y fraude en este proceso electoral, en donde los opositores participaron de manera minoritaria. Además, han asegurado que la abstención es mayor a la que anunció el Consejo Supremo Electoral y que ascendería hasta el 80%. Entretanto, el Frente Sandinista se ubicó como la primera fuerza política del país, al obtener un millón 326 mil 982 votos. Diputado, estamos viendo esta cifra, los resultados oficiales que maneja el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. Le sorprende que las autoridades rectorales, las autoridades del poder electoral en su país, hayan emitido este tipo de cifras, de resultados. Señor Eliseo, me escucha. Sí, la verdad que no nos sorprende, porque el Consejo Supremo Electoral ha dicho que la abstención fuese alta y que ellos no la reconocieran, pero adicionada a esto, la asignación de alcaldías al partido de gobierno, algo que es muy similar a lo que pasó en las elecciones pasadas. Lo que ahora realmente cambia es que ya son dos elecciones que acumula Ortega con niveles de ilegitimidad. Ortega salió a hablar ayer el domingo a las tres de la tarde, cosa que tenía buen tiempo de no hacer, dirigiéndose a los nicaragüenses y argumentando en contra de la abstención. Es decir, Ortega sabe, Ortega huele, el tema de la abstención es un tema que le perjudica, que le causa daño y que aunque le favoreció en el corto plazo porque logra con eso desactivar las opciones opositoras en contra de él, en el largo plazo y en el mediano plazo lo van a hacer colapsar. Es más, yo dudaría mucho de que si lo favorecía en el corto plazo porque las opciones opositoras, si hubiésemos ido a esta elección, Ortega se hubiese robado todas las elecciones como lo hizo en el dos mil ocho, en que se le ganó a Ortega más de cien municipios por parte de los opositores y con el mayor descaro del mundo se los robó y dejó a la oposición entre los municipios escogidos por él. Fíjense, también está la señora Aidee Castillo con nosotros, quería preguntarle señora Aidee, a usted le sorprenden, la llegan a sorprender esta cifra, estábamos viendo las cifras oficiales y también la participación de Eliseo Núñez y su opinión sobre esto, ¿a usted la sorprenden? No, en realidad a nosotras como panorama electoral, a nuestras organizaciones de la sociedad civil, no nos sorprende porque habíamos hecho un análisis según nuestra observación periódica durante todo el proceso que culminó el día de ayer y en realidad, como dijo la población nicaragüense en una investigación reciente que hicimos sobre cultura política, los resultados en Nicaragua son predictibles, o sea, ya se sabe quién va a ganar, porque nosotros ya habíamos dicho de que el fraude estaba ya previamente preparado, quizá aquí el asunto es como algunos partidos políticos pueden participar en una contienda también que ya se sabe quién va a ganar y que probablemente lo que existen son como arreglos de cúpulas, porque imagínese usted, ¿de qué sirve ir a una elección donde a usted le asignan 11 municipalidades o 6 de 153? nosotros habíamos anunciado que el proceso electoral en Nicaragua, el sistema electoral no brinda ninguna garantía para que se respete el voto soberano de cada ciudadano, de cada ciudadana y quizás lo más lamentable para nosotros es que tengamos en este proceso electoral en las últimas horas cinco personas muertas, 34 heridos, personas que están siendo amenazadas, otras que andan huyendo, precisamente porque el Consejo Supremo Electoral no brinda toda la garantía jurídica, normativa, legal, conforme ley, para que no se den este tipo de disturbios, porque la población termina defendiendo su voto a toda costa. Vamos a hablar de esa defensa del voto en la próxima parte, señora Aide, señor Eliseo, permítame hacer una breve pausa, al regreso vamos a continuar analizando este tema, los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua, volvemos en breve con más al cierre. Continuamos con ustedes hoy acá analizando la situación de los últimos resultados de las elecciones municipales en Nicaragua, está con nosotros Eliseo Núñez del Frente Amplio por la Democracia y Aide Castillo del Consorcio Panorama Electoral, ellos están en Nicaragua, nosotros acá en el estudio central, en el estudio del Centro Internacional de Noticias de C24, hoy presentándoles al cierre y comentándoles que también hay diferentes sectores que tienen que ver con la oposición, han denunciado estos casos, han denunciado irregularidades en las elecciones municipales en Nicaragua. Vamos a conocer la opinión de otra personalidad de la oposición en Nicaragua, ella es Ana Margarita Vigil, la presidenta del Frente Renovador Sandinista, vamos a verla. Hola Gustavo, mucho gusto y muchas gracias por este espacio, sí, en efecto, ayer se llevaron a cabo votaciones en Nicaragua, no les llamamos elecciones, porque ya es un proceso que hemos denunciado en efecto como viciado, con excursiones, con serios, serios problemas, porque todo el aparato electoral estaba controlado por el orteísmo y eso fue lo que se demostró precisamente en el proceso de votaciones. Claro, también se demostró una abstención masiva, mucho mayor incluso que la del año pasado, imagínate que las cifras oficiales, que son las que ustedes vieron ahorita, son apenas la mitad, bueno, no reflejan la abstención que los monitoreos independientes han mostrado para el día de ayer. 48% dicen las cifras oficiales. Por ejemplo, tenemos lugares con una abstención de hasta el 80%. Abstención del 80%, decía Ana Margarita Vigil, pero las cifras oficiales dan una participación de 52%, esto se lo digo a Eliseo Núñez, Frente Amplio por la Democracia. ¿Por qué si el Consejo Supremo Electoral de su país dice que hubo una participación del 52%, esto sería prácticamente casi 48% de abstención? La oposición está diciendo que es 80%. Señor Eliseo, ¿me escucha? Mire que el Consejo Supremo Electoral que dice también que votaron 1.700.000 personas y que la abstención fue aproximadamente del 48% y lo mismo dice de las elecciones pasadas y ahí votaron 2.700.000 personas según ellos también. Entonces las cifras no le cuadran, si usted compara las elecciones pasadas con esta, la abstención que ellos esgrimen es muy similar y definitivamente lo que estamos viendo nosotros es que las mesas estaban vacías, la gente no podió votar, el Frente Sandinista está demostrando su incapacidad de movilizar su propio voto, pero definitivamente algo que sí ha marcado todas las elecciones y que poco se ha dicho es que en todas las elecciones terminan con la muerte de opositores, las elecciones del 2011 con la muerte de la gente del Carrizo, las elecciones del dos mil dieciséis también con la muerte de cinco opositores en cuenta los de Santa María de 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 Nueva Segovia y y de Antigua y ahora los muertos que también hay en Ginoteca y en el Caribe Norte del país. Muertos por qué? Qué pasaba con con estas personas? También al pueblo de Nicaragua, además de no darle elecciones y el consejo suplejo les compra. Señor Eliseo, pero qué pasó con estas personas? Por qué llegaron a contarse como muertos? Qué pasó con ellos? Señor Eliseo, me escucha? Sí, le pregunto que que cuáles fueron los hechos que rodearon las muertes de estas cinco personas a raíz del proceso electoral? Qué pasó? No tenemos problemas de audio en estos momentos, mientras producción está ejecutando los correctivos del caso. Le preguntamos a la señora Aide Castillo. Señor Aide, usted sabe qué pasó con estas cinco personas? Por qué murieron? Sí, lo que hasta el momento se sabe, verdad? Porque las autoridades tampoco han dado una versión oficial, pero la cercanía de nosotros con las diferentes comunidades nos dicen que la mayoría de estos asesinatos se han dado que son realmente clasificados como violencia electoral. Estamos hablando de que en realidad estas son personas que estaban luchando para que sus juntas receptoras de votos fuesen protegidas, porque en los lugares donde el frente sandinista sentía que iba perdiendo hubieron secuestros de juntas receptores de la de las boletas en las que la gente depositó su voto. Y por otro lado, en el caso de la costa caribe en Santibay, la causa fue porque los indígenas, los originarios encontraron que cerca de 300 cédulas, que es el mecanismo para poder votar, los tenían escondidos realmente partidarios del frente sandinista y se han generado una serie de trifulcas, razones por las cuales pues han habido estos asesinatos y han derivado realmente de una incapacidad del gobierno de Nicaragua y su institucionalidad para poder resolver esto por la vía pacífica. ¿Qué dicen los observadores internacionales sobre estas denuncias de casos de los asesinatos? Sí, lastimosamente, pues únicamente, como le decía, contábamos con nuestra observación independiente. En el caso de la OEA sacó un documento diciendo que lamentaba estas muertes, sin embargo, en su primer informe, en el informe preliminar que ha leído el día de hoy, dice que lamenta las muertes, que pide que se haga justicia, que castiguen a los culpables, sin embargo, pues termina legitimando porque dice que nada de lo ocurrido invalida los resultados de los votos y prácticamente está legitimando pues los resultados de unas elecciones que no gozaron de ninguna transparencia, garantía ni posibilidad de hacer una auditoría ciudadana. ¿Ustedes creen entonces que ante toda esta situación, las denuncias de irregularidades, los muertos, la situación que usted dice que tenía prácticamente secuestrado lo que sería las candidaturas y los puestos y que ya la elección, como ustedes vienen denunciándolo, estaba ganada por el partido de gobierno, el partido del presidente Daniel Ortega? ¿Ustedes creen que así las cosas podrían ir a una nueva elección, a un nuevo proceso electoral? ¿La oposición estaría preparada para enfrentar un nuevo proceso electoral de esta forma si no tienen garantías? Bueno, nosotras pensamos que no podemos ir a las elecciones del 2021, que serían elecciones presidenciales. Y eso no es entregarle al país, entonces, dejar el país en manos del presidente Daniel Ortega, si ustedes no van. No, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad, por un lado, de nuestro propio pueblo. Nosotros somos de la filosofía de que solo el pueblo salva al pueblo, porque hasta la fecha hemos hecho hasta lo imposible en hacer recomendaciones, en hacer críticas constructivas. Está demostrado que las elecciones vienen siendo fraudulentas. Desde el año 2008, la Organización de Estado Americano lo dijo en el 2011, la Unión Europea también. Nosotros hemos sido consistentes en estarlo repitiendo. Sin embargo, no hay escucha. Pero yo creo que el pueblo, poco a poco, tiene que elevar sus niveles de organización, de movilización, de conciencia ciudadana. Y por otro lado, yo creo que los estados tienen que exigirle a la Organización de Estado Americano que en Nicaragua se debe de construir para recuperar la democracia. Porque no es cierto que nuestra situación sea tan distante de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, vemos una gran beligerancia del secretario general Almagro en Venezuela, beligerancia que no vemos que sea de la misma manera en el caso de nuestro país. Solaide, un permiso también y también al señor Eliseo y a ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos en breve. Luego de esta pausa, volvemos con más de Alcierre. Bueno, y esta es la última parte de nuestro programa Alcierre en la edición de hoy, que analizamos a fondo los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua. 48% de abstención, cifras oficiales. Así cerraron las elecciones municipales en Nicaragua con una, bueno, escasa participación y con el triunfo del partido del presidente Daniel Ortega, cuya alianza ganó casi la totalidad de las alcaldías del país, como lo hemos venido analizando el día de hoy. Veamos. Un alto porcentaje de abstención, ubicado en 48%, ensombrece la convocatoria a elecciones regionales que se llevaron a cabo este domingo en Nicaragua, lo que según analistas podría ser reflejo del repudio al sistema electoral actual, que mantiene en el poder al presidente Daniel Ortega, con limitación y la persecución de los partidos de oposición. El Frente Sandinista también habría bajado la cantidad de alcaldías que controla. Los últimos resultados le daban el triunfo en 131 de las 134 municipalidades que tenía, pero ganaron en las alcaldías de Río Blanco, San José de Bocay y Huigui Lí de Ginoteca, consideradas históricamente antisandinistas. Los centros de votación registraron poca afluencia de votantes. Actas de votación muestran en detalle la baja participación, como esta del municipio Nandaime, en Granada, donde de 400 boletas solo se usaron las de 47 votantes. A pesar de los datos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó que la oposición juegue a la abstención. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que reivindicar las elecciones y las votaciones como la única ruta posible para producir cambios. La señora Aide Castillo, del Consorcio Panorama Electoral desde Nicaragua, está con nosotros vía el CAI. Señora Aide, ¿usted cree que la oposición en estos momentos estaría jugando a la abstención, como lo ha declarado el propio presidente Daniel Ortega en Nicaragua recientemente? Yo creo que es bien importante distinguir, porque nosotros pensamos que la verdadera oposición en Nicaragua no la están llevando a cabo los partidos políticos, sino que en realidad es el pueblo, son los movimientos sociales, los pueblos indígenas, el movimiento de mujeres, el movimiento campesino, los que están librando la lucha por una transformación en el país. Porque lo que hemos visto es que algunas veces los partidos políticos se prestan al juego del partido oficial para ir en arreglos con él a un proceso electoral. Si el presidente Daniel Ortega, como lo acabo de escuchar en su discurso al momento de que fue a votar el día de ayer, él dice que debemos de reivindicar. En realidad lo que pasa es que es muy difícil ir a un proceso electoral cuando ya el pueblo, las instituciones, todo el mundo, las organizaciones sabemos que ese proceso electoral ya se sabe que quien va a ganar es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que van muchos funcionarios de Estado obligados a votar, que hay un doble voto, que hay un padrón electoral en que ya nadie cree porque ha sido manoseado. Se habla de un padrón electoral original, un padrón electoral pasivo, ahora aparecieron con una lista María. Es una cantidad de insuficiencias que tiene este sistema. Es más, imagínense cuántos nicaragüenses viven en Costa Rica, a quienes aprovecho para mandarles un gran saludo, toda nuestra estima por el gran trabajo que hacen en ese mismo país. Y ellos no tienen derecho y ellas al voto, cuando seguramente estas personas que no encuentran oportunidades en nuestro país seguramente estarían aspirando a hacer cambios. Ayer todo el mundo fue realmente testigo de que la mayoría de nuestra población no asistió a la curna, salvo algunos municipios donde la gente prácticamente dijo voy a defender mi territorio, vamos a ir a elecciones porque queremos recuperarlo, sobre todo municipios que históricamente no han votado a favor del Partido Sandinista. Eso se llama el corredor de la contra. Fíjese, se llama corredor de la contra esos municipios donde supuestamente ganó la oposición, ganaron partidos que no son de Ortega. Sí, pero en proporciones super minoritarias. En realidad ese corredor de la contra revolución es parte de donde en estos días, anoche, la madrugada, hoy, están habiendo serios conflictos. Aquí hay un municipio, Jalapa, en una comunidad de Limón, de que hay nueve juntas receptoras de votos que no se encuentran porque los partidarios del Frente Sandinista las llevaron a esconder. Lo mismo pasó en San Miguelito, que al ver que habían perdido en esas juntas receptoras de votos, los partidarios, los simpatizantes, incluidos autoridades de la junta receptora, secuestraron las boletas y las depositaron en un camión del ejército. Entonces, hay una gran inconformidad de la población. Yo creo que necesitamos hacer una reforma profunda, estructural, al sistema electoral en Nicaragua. De esta manera no podemos ir a elecciones presidenciales en el 2021 porque estaríamos asistiendo a más de lo mismo. Vamos a preguntarle a Ana Margarita Vigile, ella es presidenta del Frente Renovador Sandinista, también está en Nicaragua, miembro de la oposición que vienen adelantando estos procesos en contra del presidente Daniel Ortega y también a favor de la democracia en ese país. El presidente Daniel Ortega, señora Ana Margarita, está diciendo que la oposición está jugando a la abstención. ¿Qué piensa usted y también sus palabras de cierre? Ya nos quedan pocos minutos las expectativas que se tienen de lo que sería el futuro democrático para Nicaragua. Bueno, básicamente creo que el gran derrotado en este proceso fue Daniel Ortega porque no logró enmascarar la abstención. Entonces, se demostró que estas no son unas elecciones legítimas que seguimos demandando elecciones de verdad. Lo que además se demostró que ni su propia base fue a votar. Uno saque el porcentaje de votos que obtuvo el orteguismo, incluso con los datos oficiales, ha mermado por lo menos en un 50% su base histórica. Entonces, esa es una gran derrota y hay que posicionarnos a partir de ahí para demandar más deligerantemente elecciones nacionales y municipales serias y de verdad en Nicaragua. Y esa va a ser la demanda de estos próximos meses. La demanda de los próximos meses, así lo deja claro Ana Margarita Vigil, presidenta del Frente Renovador Sandinista. ¿Usted cree entonces que esta es la salida también? Pelear por unas elecciones que sean sanas, señor Aide? Sí, yo creo que Nicaragua se quiere reformar profundamente. Bueno, no la escuchamos bien, señor Aide. Algo pasa, ¿verdad? Vamos a ver si puede colocarse. Bueno, estamos analizando hoy acá al cierre esta situación en Nicaragua, los resultados de las últimas elecciones, también la cantidad de muertes que se han registrado en Nicaragua a raíz de las elecciones municipales. Las últimas palabras ya para cerrar, señora Aide. Entonces, la perspectiva, el pronóstico, lo que usted piensa, que hacia dónde debe ir la democracia en su país. Bueno, el pueblo nicaragüense es un pueblo de una gran vocación de paz. Lastimosamente, sus gobernantes a través de la historia no han estado a la altura de esta vocación y el pueblo ha tenido que buscar la ley por sus propias manos. Yo creo que ya basta de tanta sangre que ha corrido, tantos conflictos. Son los primeros años que Nicaragua vive una paz relativa y entonces creo que tenemos que asistir a hacer una reforma profunda de ese sistema electoral para que dé garantías plenas y poder elegir en el 2021, no reelegir, porque eso era un sueño de este pueblo desde la dictadura de Somoza, que no tuviéramos presidentes que se reeligen constantemente, sino asistir realmente a unas elecciones transparentes, democráticas, competitivas y donde se respete el voto del soberano, que es el pueblo nicaragüense. Bueno, también esperamos todos desde acá, desde el Centro Internacional de Noticias, que la situación en su país mejore. Muchas gracias, señora Aide, por brindarnos estos minutos y por compartir con nosotros estos 30 minutos de al cierre en esta edición. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amigos, despedimos a la señora Aide Castillo. Recuerden que hoy analizamos a fondo este tema que tiene que ver con los últimos resultados de las elecciones municipales en Nicaragua. Estuvimos escuchando la posición del propio presidente Daniel Ortega, también de las autoridades del Poder Electoral del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y sus versiones con los últimos resultados. Entrevistamos a Eliseo Núñez, del Frente Amplio por la Democracia, Aide Castillo, del Consorcio Panorama Electoral, y también conversamos con Ana Margarita Vigil, del Frente Renovador Sandinista. Gracias a todos ellos y a ustedes también por complementar con nosotros esta información y analizar juntos la situación de la democracia en Nicaragua. Si nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, síganos también en Twitter en arroba c24tv con el hashtag al cierre y también en Facebook c24.tv y nuestra página web la www.c24.tv. A ustedes las gracias, nos vemos en una próxima edición de Al Cierre.